¿Santi? Claro. Ay, se comaban esos. Vamos, cuide la plaqueta. Acá estoy sola y al frente El atardecer me conmueve Hasta que de repente Comienzo a quererme Y estoy recordando ¿Quién soy? Yo vivo desde muy lejos Y ahora voy a ser Tiempo y color Las vidas pasadas Me suportan La fluida de arena Quiebra y combina Lo que no aprendí Es lo que soy Acá estoy sola y al frente La calma del mar Me conmueve Hasta que de repente La pena de crecer Y estoy recordando el mundo Yo canto Desde hace mucho Y ahora no me abandono Las vidas pasadas Me suportan Ya tu refiero Aún me ensayame De mi modo De mi modo Y ahora ya tu refiero De mi modo Y ahora ya tu refiero Aún me estás Y ahora voy, soy, viento al color Las vidas pasadas Desmantar Ya tuve el frío Ambre y el sol también De mi lado a su lugar Ambre y el sol también Uuuh, ah, ah Uuuh, ah, ah Ah, ah, ah Bueno, ya se paga Hola, somos Caro y Gaby de Fly Fly Caroline Y les vamos a explicar un poquito cómo tocar nuestra canción Las Ruinas, que está en nuestro primer disco Es el último track Básicamente la canción tiene tres partes Y la estrofa y el estribillo son muy similares, los acordes se comparten bastante Así que con que se aprendan a dar un par de acordes, ya se lo saben La estrofa es así Si mayor 7, luego un do con bajo en sol, como pueden ver, bajo en sol y con la séptima Si, esta posición la voy a usar para hacer un re Vuelvo al do La sostenido menor La sostenido menor Y se repite el si mayor Do Más siete con bajo en sol Más siete con bajo en sol Y voy a irme con la misma posición hasta un fa Si Este es un fa con bajo en do y con novena Y finalmente termina en este re con bajo en la también con novena La estrofa me queda así Si Do Re Do La Si Do Fa Y el re Bueno, entonces la segunda parte que tenemos que es bastante diferente Lo único más difícil de la canción Es el puente Que comienza con un do sostenido menor Con novena Que es esta posición Lo único que tienen que practicar es estirar este dedo Es lo único difícil Después Vamos a hacer un mi con novena Ven que es la misma posición, solo que en el otro estaba acá y ahora se mueve Finalmente Un re ¿Vas entendiendo? Muy bien Después vamos a repetir Pero voy a terminar en un sol más siete Con una posición similar, por eso les digo que no es tan difícil Porque es como que se van corriendo sol los acordes Te quedan Y estoy recordando quien soy El Do Mi Y el Sol Y ahí nos vamos al estribillo Que empieza así Y ahora voy Con el mismo Do que antes Do Re Do Do La menor siete Do Y lo nuevo que tenemos es una bajadita con los bajos que es Sol Fa sostenido Fa b cuadro Mi menor Después Mi Do Fa sostenido Sol Esa es la otra melodía Esa es la otra melodía O sea baja y después sube Exactamente Y para terminar hace Do Re Do La El Do de vuelta Y la bajadita ¿Quieres que cantemos una vez? Te queda así el estribillo Te queda así el estribillo Ya Do Do Re Do La menor Do Y la primera bajadita Sol Fa sostenido Fa b cuadro Mi Y ahora la segunda melodía Mi Do Fa Sol Que ahí me queda de vuelta el Do Do Re Do Sol Fa Fa Mi ¿Si? Y ahí ya tenemos la mitad de la canción Después Vamos a repetir todo Desde el principio de la canción Se repite toda la misma estructura Con los mismos Los mismos acordes Solamente tenemos Un pedacito nuevo Al final del segundo estribillo Hace un inter instrumental Donde tenemos dos acordes Que son este Do Y el Fa Que ya tocamos alguna vez Y luego volvemos al Do Nos queda así Esa última parte El Fa Fa Y Do Fa Y Do Repite Fa Fa Lo Y termina Fa Y me voy al Re Si? En realidad es igual El cierre de la primera estrofa Que hace el Fa Y después el Re Y finalmente El último estribillo es arpegeado Pero con los mismos acordes, la, do, rebaja, ahora subo, la, vuelta el do, y ahora termina. Sol, fa, fa, en el disco van a poder escuchar ahí que hacen como una rítmica bastante rockera, se podría decir, para dar la bienvenida a la última parte de la canción, que es una percusión con las palmas mientras cantamos, como es, yo les voy a marcar con las manos cuantas palmas tienen que tocar, nos vamos a ir siguiendo, o sea es una melodía que va que va acompañada con unas palmitas, con una secuencia, dos, ahí frena y aparecen cuatro, dos, tres, frena, dos, tres, termina con dos, no termina con dos, fe de ratas no termina con dos, no termina con dos, terminamos con la voz. Bueno, esta canción yo la compuse hace, no sé si tres o cuatro años quizás, en un viaje a Mendoza, estábamos parando en una casa con una, al lado de una montaña, era muy muy lindo, y bueno, básicamente habla un poco de esta conexión que uno siente con la vida atemporal, digamos, y como uno por ahí se pierde en su rumbo de la vida, pero hay algo como muy profundo que te dice a dónde tenés que ir, o como una sensación, y habla de eso, y es bastante literal, en realidad la letra la pueden escuchar, y lo lindo de esta canción es que nosotros, los Fly y el grupo, no existíamos todavía cuando yo la hice, o estábamos comenzando a existir, y de hecho, claro, esta canción tiene más años, tiene cinco o seis años. Fue una de las canciones que hizo que nuestra banda existiera, porque una tarde nos fuimos a tomar unos mates con Manolo, que es el violero de los Fly, y el Fer, que es el percusionista, estuvimos tomando unos mates en un parque, y yo les compartí esta canción que les llegó mucho, es como que, me acuerdo que Manolo me dijo que él iba a hacer esta canción antes que yo, y fue como una sensación así de, es muy loco cuando uno comparte esos sentimientos tan profundos que, de hecho, muy poca gente como habla de eso, yo pienso que para mí es tan común en mi día a día, esas preguntas o esas reflexiones que es como que se tornó canción, entonces, bueno, le pusimos el nombre juntos ahí, Las Ruinas, habla como de algo muy ancestral, digamos, que todos tenemos. Yo lo visualizo a Nipo, que es el bajista de los Fly, siempre que nos juntamos, nos faltan los temas de los Red Hot, están siempre presentes. Aeroplane, puede ser uno. Sí, ese puede ser uno, luego... Nos gustan las vidalas, tocamos folclore, y por supuesto alguna canción del flaco entraría, sin duda. A mí personalmente me gustaría sumar algunas canciones de Bottis, no sé si la conocen, Bottis es trambótico, tiene muy lindas canciones, y de acá de Córdoba nos gusta mucho Nuna Malta, hay un tema que tienen los pibes que se llama Revolución. Está buenísimo, está en el primer disco. Esta canción nos quisiremos aprender... Si... Está bien... Está muy bien... ¿Algo más? Aplausos